Ahí estamos. Perfecto. Bueno, les decía, hoy vamos a comenzar a trabajar la apertura para el camino del 2022. Este camino que lo vamos a trazar con intenciones, con lo mejor de nosotros, lo que podamos hacer y lo que queremos para nuestras personas, para nuestro camino, para todo lo que deseemos y se nos venga mucho mejor. Es decir, vamos a empezar a trabajar en nuestra realidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hoy presento un experimento, vamos a decir, vamos a mezclar dos técnicas. Por un lado vamos a hacer tamiana, vamos a expandir la energía por medio de un símbolo llamado Hanená. Tenemos cuatro cuarzos y por otro lado vamos a utilizar magia. Magia blanca, la magia, bueno, como siempre les decimos, la magia no es un solo color, sino que es magia. Después está en cada uno cómo lo emplea. Vamos a tener ahí, y se me dio por además sumarle cuatro elementos. Tenemos el fuego, el agua, el viento y la tierra. Y la velita, una vela amarilla para que nos traiga luz, nos ilumine. Y si ustedes observan, dice, apertura del camino 2022. ¿Qué es lo que quiero yo? Un año próspero, bienestar, salud, empleo, amor, familia. Eso es todo lo que yo al menos estoy deseando. ¿Qué es lo que les voy a dar a ustedes para que hagan en este momento? Si es que tienen la vela, si tienen un vasito con agua, si tienen un cristal. Que intencionen con lo mismo. Les doy un segundito, busquen el lápiz y el papel, lo que ustedes tengan para anotar. Si tienen un vasito con agua, posenlo, como yo voy a hacer en este momento, voy a hacer con la vela. ¿Ven el cartelito ahí? Y yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner esa vela arriba de la intención. Y ese mismo papel lo vamos a dejar, en este caso hoy es jueves, jueves 4 de noviembre, por 4 jueves. Y el último jueves, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a quemar, lo vamos a enterrar, lo vamos a desintegrar. Para que toda esa fuerza y todos esos deseos que queremos para el próximo año empiecen a abrir. Así que fíjense cómo lo tengo yo, por si lo quieren hacer en su casa. Son los 4 elementos, los 4 cuersos juntos, perdón, los 4 cuersos rodeando la intención. Y va a ir la velita al medio, yo ahora la voy a acomodar. Y así vamos a empezar este pequeño ritual de apertura para el 2022. Si ustedes me dicen, cuando ustedes me digan, ya estamos, vamos a comenzar el ritual. Les voy a poner audio, una música. Esto va a quedar grabado para aquellas personas que lo hagan después. Así que no va a haber ningún inconveniente. Si lo van a repetir después o se lo quieren pasar a sus personas, a su gente querida, no va a haber ningún problema. Ustedes me dicen, pongan la camarita, me dicen si está todo bien o me ponen, abajo tienen la manito, que ya está así, que dice levantar la mano. Me dicen si está todo bien. Bien, vamos a empezar con el ritual. Vamos a empezar con una meditación. Después va a haber unos audios de Juan Manuel Giordano. Y luego vamos a cerrar esto con Hoponopono. Si ustedes se dan cuenta, hemos mezclado varias técnicas como para empezar a abrir este camino, esta apertura para el 2022, que sea todo mucho mejor. Díganme si ya está, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. Aquí en Santa Fe les cuento que hace mucho calor, tengo como siempre en mi estudio Zen, tengo la obra al lado a todo volumen, cortando fierros, así que disculpen si se escucha algún ruidito de no meditación. Chicas, ¿están? Bien, ya está. Gladys, Loli. Ya estoy, les estoy escribiendo todavía. Perfecto, perfecto, me dicen. Y ya comenzamos cuando ustedes estén. Yo tengo aquí, les voy a mostrar, mientras mi librito, aquí estoy ya con mi Grimorio, mi libro mágico. Aquí tengo parte de mis escrituras. Así que acá tengo runas. Vamos a empezar a trabajar juntos. Aquí está. Este es el que escribí hoy. Así está mi ritual armado. Aquí lo vamos a empezar a plasmar en gráfico. Les muestro cómo está todo para que lo puedan, no sé si copiar, pero así está planteado el mío. ¿Ya estamos? Ok, Santi, te iba a preguntar. Sí. Las intenciones las puedo, las puedo colocar debajo del agua y puedo colocar un cristal de cuarzo encima también. Mirá, podés hacerlo, podés hacerlo. ¿Lo sentís así? Sí. Hacelo. La magia es magia mental. ¿Ves cómo empieza a fluir? Ahora a vos también te viene toda esa magia. Bueno, lo que vos creas que es posible, lo haces, lo pones, porque es parte de la magia mental. Gracias. Su intención te dice, ponele agua y cristal, le pones agua y cristal. ¿Querés ponerle cuatro vasitos con agua, como hice yo, rodeándolo? Hacelo. No hay ningún problema. Lo importante es lo que, si vos crees que es así, es así. ¿Bien? Gracias. Por favor, un gusto. Gladys, Graciela, ya están. Gladys, Graciela ya estaba. Gladys. Bueno, creo que el que calla otorga, Gladys, querida amiga, así que vamos a pasar entonces y a proceder con el ritual. Si ustedes, como les digo, ahí está, listo, Gladys me dijo que sí. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a proceder a prender la vela, el fuego, prender el saumerio, el viento, el aire, la tierra y el agua. Los cuatro elementos van a estar cuidando y hacer el círculo sagrado. Luego, activaré los cuarzos y, por último, encenderé la vela. Voy para allá. Ustedes recuerden pensar en su intención cuando estén meditando, cuando escuchen, piensen en todas las cosas que se van a realizar en el 2022. Porque son las que ustedes van a intencionar. Todo lo que van a realizar. Es decir, los deseos que quieren, pero los ven como realizados. ¿Qué es lo que sucede si ustedes lo desean? Imagínenselo realizado. Y ahí vendrá la magia. Ponte cómodo y comencemos. Ponte cómodo y comencemos. Para realizarla, puedes estar sentado o acostado, mirando hacia arriba, con las manos hacia los costados, sin que nadie te moleste. Comenzaremos con una técnica de respiración que nos ayudará a relajar y olvidar por un momento todo el estrés. Ponte cómodo, cierre los ojos y viajemos. Tomaremos una inhalación por la nariz. Retengo un segundo. Retengo un segundo. Y exhalo por la boca. Y exhalo por la boca. Nuevamente. Inhalamos por la nariz. Retengo uno. Dos. Y exhalo todas las toxinas. Inhalamos. Retengo. Uno. Dos. Tres. Y exhalo todos los problemas. Que bien se siente. Inhalamos. Alegría. Retengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y exhalo toda la tristeza que tengo acumulada. Y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Muy bien. Inhalamos paz. Retengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y exhalo todo lo malo que nos haya quedado guardado. Ya estamos mucho más relajados. Podemos normalizar la respiración. Pero ahora, iremos más allá. Nos vamos a centralizar en la respiración. Y si te fijas. Comienza a aparecer una pequeña lucecita. Que a medida que pasa por los párpados. Se relajan. Y ésta se traslada hacia la boca. Hacia la mandíbula. La ilumina. Relaja. Y hasta queda ligeramente abierta. A medida que va recorriendo todos los puntos de la cabeza. Esta luz va creciendo. Y ahora está en el cuello. Que lo rodea y relaja. Pasa a los hombros. Y les brinda calor. Y pasa al pecho. Donde te rodea. Abraza. Y te llena de paz. Cierren los ojos. Y observen como respiran. Sientes como esta luz crece y crece. Observen como el aire ingresa el pez. Rodillas. Y baile mirando los dolores. Observen cuando el aire se va. Pantorrillas. Cuando el aire se va. Te abraza los tobillos. Suelta. Samae, 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 Samae 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 S Samae 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 илana Samae 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 ilana y 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 Bueno, ahí vamos. Algo accidentada, o quizás como debía ser. Vamos moviendo muy levemente los dedos de los pies, las piernas. Vamos nuevamente a pensar en todo aquello que hemos estado deseando y que hemos manifestado a través de esta meditación. ¿Lo sienten? Hoy es el primer día del cambio. Vamos a estar manifestándolo, vamos a estar pensándolo durante toda la semana. Y en este caso, el jueves que viene, el jueves, si no me equivoco, 11, nuevamente vamos a estar haciendo este ritual. Si pudiesen, con los mismos elementos que tenemos hoy. Yo ahora voy a apagar la vela. Voy a usar simplemente esta vela para el próximo jueves y así hasta que termine el ritual. Quizás dure todo, quizás no. Pondré otra nueva vela o no. Veré cómo es. Estamos haciendo esta experiencia, este experimento de apertura entre las personas que quieran sumarse. Así que vamos a creer, porque si creemos, como decimos siempre, creamos. Y el creer es manifestarlo. Y pronto vendrá. El 2022 debe ser uno de los mejores años. Todo eso manifestado en nuestra mente será realidad. Bueno, ahora sí, vamos a ver. Si tienen algunas consultas, pueden prender las cámaras. Yo lo que voy a hacer ahora, para que no se siga consumiendo, voy a apagar las velitas. Gracias. 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 Ahí está. Bueno. Cuéntenme cómo les fue, hubo accidentes con la meditación, no sé qué pasó, pero bueno, la meditación salió igual. La meditación salió excelente, Santiago. Bueno. Se escuchaba una voz al final, pero se escuchaba. Lo que es que, claro, a la mente lo que vino fue Chocurei 6X. Chocurei 6X. A ver. ¿Ok? Ajá. Chocurei 6X. Y bueno, lo que hice fue colocarlo encima de las intenciones. Perfecto. Y encima el cristal. Qué bueno. Bueno. Vos, le contamos a la gente, vos trabajás con Reiki, hacés Reiki o te vino Chocurei. Sí, yo trabajo con Reiki. Bueno. ¿Ves cómo se manifiesta a través de tú, el símbolo a través de lo que vos sabés hacer, de las cosas que, digamos, con las que trabajás? A mí muchas veces los mensajes me vienen, yo soy operador técnico de radio también, y se me viene muchas veces con la música. Por ahí vienen temas con, por ahí nunca alguno lo ha escuchado, después le lee la letra. Ah, por eso vino. Bueno, a vos se te viene con el Chocurei, en este caso. Sí. Bueno, ¿y manifestaste? Pues sí, claro, lógico. Todo con toda la intención. Bueno, vamos, vamos con eso. Vamos con eso. Y reactivando la energía. Excelente. Siempre he hecho mucho calor a través, mucho calor a través de las manos, evidentemente. Acuérdate que con el Reiki se activa mucho lo que son los vitres de las manos. Bueno, Hanenal amplifica mucho. Así como hicimos el otro día, Zen que baja, Hanenal levanta, levanta. Yo estoy, papá, estoy transpirando, encima con el calor de las velas más todavía. Bueno, Loli, gracias. Gracias a ti, Sal. Bueno, Gladys. Bueno, Pilar llegó ya para el colibrí, para el tarro de miel, llegó para el Hoponopono. ¿Cómo andás, Pilar? Estás en silencio, estás silenciada, fíjate. Ay, sí, 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 ya me he dado voz. Bueno, es que yo he entrado ahora hace un ratito y yo la meditación no lo he oído. O sea, que ya habrías empezado hace un buen rato, entonces, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que estas son de 15 minutos, más o menos, pero igual como está grabada... Ah, no, lo envías. Claro, claro, aparte estás vos. Es decir, que vos no has estado en el principio no significa que no estés. Ajá. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿estás mejor? He estado leyendo, Pilar también es una de mis compañeras terapéuticas. No, no me gusta decirle paciente, pero bueno, es como si fuera... La acompaño terapéuticamente, podemos decir. Eso es. Bueno, bueno, ella tiene problemas y así que estamos ayudándola, estamos ayudándonos porque ella me está enseñando cómo se debe tratar y los guías me van pasando la información para ella. Sí, es un proceso, procesos que se van pasando y será para que me vaya colocando y cosas que se me tienen que ir colocando y todo. Es, aparte, también está lo que se llama crisis de curación o sanación, que por ahí te van a pasar un montón de cosas, te vas a enojar, te vas a... Bueno, pasa de todo, cuando la energía empieza a moverse, ahí es donde te dije, hay que observarse, ahí es donde está el poder de la autoobservación. Y te digo, ¿por qué reaccioné de esta manera? Anoto, anoto. Y después, ranking, puesto número uno, enojo, puesto número dos, tristeza, puesto número... Y así vamos a ver por qué nos vamos transformando y por qué vamos moviéndose esta energía. Esta vez, la manifestación es el poder nuestro. Empezamos a abrir el 2022 desde este momento. Cuatro jueves o cuatro viernes o cuatro de la mañana que estén mirándolo ustedes, va a ser el poder de la manifestación. Así que después vamos a hacer cuatro veces con esto y luego la próxima, digamos, durante cuatro meses vamos a repetir este tratamiento, por decirlo, o esta manifestación, esta apertura, este ritual de apertura y luego vamos a sentar toda la energía. Pero es necesario pensarla, desearla, manifestarla y vernos dentro de ese pensamiento. Gracias, Pilar. ¿Alguna consulta? Gracias. Gracias. Bueno, gracias a mi mamá y a esta mamá, como no puede faltar. Estás en silencio. Ahí está, ahí está. Ahí está. Hola, San. Buenas. Sí. Buenos días para todos. Contenta, me pude relajar esta vez bien y estuve proyectándome muchas cosas. Y primero, ¿sabés qué? Me extrañó porque vi y no me gustó primero como un cajón negro feo, horrible, horrible. Y viste, uno enseguida se da a ver qué feo, ¿no? Pero después, a medida que fui, seguí, 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 salí como de un túnel y cuando salí del túnel ya había mucha luz y ahí vi mis deseos, digamos, los vi bastante proyectados, claritos, claritos. Entonces, bueno, un cajón de muerte. Ay, sí, es lo primero que uno piensa. Sí, horrible. El baúl de los deseos era. No sé, pero me asustó. Pero igual. Sí, vos sabés que era un túnel, un túnel. Después vi de eso, vi un túnel. Pero clarito, clarito. Y después ya vino toda la luz, vino todo lo lindo. Así fue mi viaje, digamos. Bueno, bueno. Contenta. No era la muerte, era el cajón de los deseos que estaba. Había que abrirlo. Bueno, estos elementos que tienen, no traten de usar, no digo el agua, bueno, no importa. El agua, dejen, si es un vaso con agua, déjenla aparte o guarden, será una botellita, qué sé yo, en cualquier lado. Si es la vela, usen la misma vela, si es un cuarzo, el mismo cuarzo, vamos a ver. La verdad, estamos experimentando, estamos haciendo y creando magia entre nosotros. Así que vamos a ver cómo se va moviendo la energía. Pero hay que creer. Porque si creemos, creamos. Porque si creemos, muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos en contacto con todos. Aquí, detengo la grabación. Muchas gracias.